Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el monegasco Charles Leclerc, porque Charles Leclerc acarició un triunfo inimaginable en el reciente Gran Premio Gran Bretaña y bueno, como sabemos al monegasco de Scudry Ferrari le sobraron un par de vueltas para volver a subir a lo más alto y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos en la previa del reciente Gran Premio de Gran Bretaña, Charles Leclerc habló acerca de las posibilidades de conseguir un podio este fin de semana unas declaraciones por las que muchos se han burlado y se pusieron las manos en la cabeza y que ahora a toro pasado parece que estas palabras tenían todo el sentido del mundo bueno, si bien es cierto que nadie esperaba un rendimiento bastante bueno del Monoplaza C21 en el reciente Gran Premio Silverstone la realidad es que Ferrari volvió a su mejor versión en el circuito normal británico tanto fue así que en una temporada repleta de altibajos Leclerc acarició la victoria en un circuito completamente inesperado luego de conseguir un cuarto puesto en la clasificación y en la carrera al sprint eso quería decir, Leclerc aprovechó todas las oportunidades y se colocó líder antes de finalizar la primera vuelta de una carrera que lideró hasta que Hamilton, mucho más veloz, lo adelantó a falta de unas pocas vueltas para cruzar la bandera a cuadros una vez que terminó la competencia, Leclerc reconoció haber sacado lo máximo de sí mismo y también esto fue lo que dijo difícil disfrutar de este momento, ha sido una carrera increíble, di el 100% en realidad del 200% di todo lo que tenía pero no fue suficiente las dos últimas vueltas felicitaciones a Luis que también hizo un trabajo increíble bueno, como sabemos el competidor Monegasco no se sintió 100% cómodo a los mandos de su SF21 y también dijo esto me faltaba algo en el coche pese a que hoy teníamos buen ritmo en ningún momento pensé que podría luchar por la victoria esperábamos ser competitivos pero no tanto con los neumáticos medios fuimos muy rápidos con los neumáticos duros nos faltó un poco de ritmo para competir con los Mercedes bueno, y por último Leclerc dijo que Ferrari está trabajando increíblemente bien y que va por buen camino y también dijo esto en general fuimos más fuertes de lo habitual el equipo está trabajando muy bien estamos orgullosos de todo poder hacer estas carreras es hermoso vamos en la dirección correcta y debemos seguir así con esto me despido, adiós, que me fuera, chao entonces probablemente se efectúa que voy a indicar a las strewnas de 18min de screen con la dirección correcta y ya está listo y con esto le ponemos los carajos de gально ahí ykhillo no lo ponemos la dirección patrón voy a decir que yo no こo, pues quedo es laُve mission THEME